Gracias por ver el video. Todos somos pobres de tiempo y destinar una hora de nuestro bien más escaso siempre es una oportunidad para intentar rentabilizarla. Y vamos a ir sin más a comenzar con este seminario en el que, bueno, mi primer deseo es que os encontréis bien de salud. El segundo es que pronto podamos vernos físicamente de nuevo, no solo para darnos un abrazo a todas las amigas y amigos que hoy nos acompañan, sino y sobre todo porque significaría que hemos superado esta crisis sanitaria. Antes de empezar el seminario voy a compartir algunas reflexiones sobre la situación actual de la crisis que creo que nos pueden ayudar para la parte del debate y para poner el marco en las presentaciones de Andoni y de Imanuela. Hemos vivido unas cuantas semanas de confinamiento, todavía tenemos ciertas e importantes restricciones de libertad y de movimiento. Ha sido una decisión que han tomado los gobiernos, restringiendo las responsabilidades personales, para imitar los contactos y movimientos porque no se fiaba de nosotros. En el desconfinamiento los gobiernos nos están devolviendo la responsabilidad personal de seguir manteniendo el control de los contactos y mantener las distancias entre personas. Cómo evoluciona la situación sea sobre todo consecuencia de nuestro comportamiento social. Esta situación de crisis sanitaria nos ha puesto en evidencia que el virus nos afecta como personas, nos afecta a la sociedad y nos afecta a las organizaciones. Al principio se decía que este virus era como una gripe, no es una gripe, es un virus muy agresivo. Los ratios que tenemos ayer de la tasa de mortalidad, lo que se denomina la Casal Case Fatal Rate, que es el porcentaje de personas que mueren en relación con los detectados positivamente con PCR, nos dan datos del tipo del 11,8% en España, el 15,2% en Francia, el 14,4% en Gran Bretaña, el 16,4% en Bélgica, el 12,1% en los Países Bajos, el 14% en Italia, el 12,4% en Suecia, Suiza el 6,2% y Alemania el 4,5%. El estudio de prevalencia que ahí mismo presentaba el Ministerio de Salud aportaba en torno a un 5% a la población que ha desarrollado en España anticuerpos y eso implicaría una tasa de mortalidad en España en torno al 1,1%, lo cual es muy alto, muy alto, del orden 3-4 veces superior a la gripe normal. Y esa estrategia que algunos países intentaron desarrollar al principio del caso de contagio de rebaño para conseguir inmunidad de grupo, con estas tasas de mortalidad podría llegar a suponer unos porcentajes de mortalidad muy elevados. Por eso, insisto, cuidado y respeto. Es mejor pecar de conservadores que de usados. Las mejores medidas que se han encontrado y que se ven que son más eficaces es el distanciamiento, el tiempo de contacto con personas incluso que pueden tener baja concentración del virus y las medidas higiénicas. Si nos vamos a contagiar, que sea cuanto más tarde mejor. La vacuna no estará disponible de forma masiva antes de 12-18 meses. Hay más de 100 proyectos en desarrollo. La más avanzada es de una empresa que se llama Moderna en Estados Unidos. Antes de ayer comenzaba de manera simultánea las fases 2 y 3, de manera simultánea y excepcional porque no es lo normal. Estados Unidos, que es una empresa americana, le ha destinado 500 millones de euros para empezar a hacer las fábricas que produzcan de forma masiva la vacuna, fábricas que están previstas que se construyan en Suiza. Y todas estas medidas podrán aportar los plazos, pero disponer de una libertad de movimientos, recuperación de turismo, llevará muchísimo tiempo. Más de lo que quizás nos podamos imaginar. No creo que menos de 12 a 18 meses. También esta situación de crisis ha provocado unos daños a la economía tremendos. Ha supuesto un parón. Y ahora estamos un poco como en las carreras de Fórmula 1, que sale el safe car delante y vamos todos despacito esperando que se quite para salir corriendo. Creo que va a seguir dando vueltas unos cuantos a tiempo. Y eso tiene unos costes económicos muy importantes. Suiza, que es un país que no solemos poner como referencia para muchas cosas, tiene una población de 8 millones de personas, ha invertido en estos poco más de tres meses que llevamos 100.000 millones de francos suizos, lo cual implicará que ese gasto se necesitará en torno a los 25 años para pagarlo. Va a haber una crisis global muy dura y duradera. Lo peor que podría pasar es entrar además en una época de arrancar, parar, arrancar, parar por reprotes. La sociedad y las personas debemos prepararnos para un periodo largo de medidas de distanciamiento y prevención. Y las organizaciones, ¿qué tenemos que hacer las organizaciones? Pues tenemos que, sobre todo, en primer lugar, velar por la seguridad y salud de las personas, dotarnos de recursos de holgura para hacer frente a un sitio incierto lleno de dudas y que será largo. Y tenemos que dar continuidad a nuestros negocios, quizás de otra forma, innovar, innovar a los modelos de negocio, adaptarnos, reinventarnos. Y en este entorno, el sector ORECA ha entrado en un punto muerto, ya tiene unas consecuencias de gran impacto en toda la caída de la alimentación. El sector ORECA representa de media un 30% de la facturación del negocio de las empresas alimentarias y la exposición que tienen las empresas alimentarias al sector ORECA es mayor o menor en cierto nivel significativa. Hay algunas que pueden llegar casi al 100%, otras quizás menos. El sector ORECA y las empresas alimentarias tienen una relación de simbiosis muy dependientes entre sí. Muchos restaurantes, colectividades, han ido externalizando partes de las actividades a empresas alimentarias y se han convertido en centros de ensamblaje, de preparación y de terminar los productos para entregárselos a los clientes y han asumido un papel muy importante en la relación que hay entre la empresa alimentaria y la empresa del sector ORECA. Con la situación del distanciamiento, las crisis sociales, lo que implica la crisis económica que se intuye que tenemos ya aquí, el elefante que tenemos en la sala de espera y que está a punto de entrar a nuestras casas, se estima, hace unas semanas, quiero recordar, que Andoni Luis Aduriz, que nos ha acompañado hoy en el país, hacía una preyección en torno a un 20 o 25 de los establecimientos que podían cerrar. Recientemente a ECOC y FIAB estimaban en torno a 40.000 establecimientos, algo parecido a lo que supuso la crisis del 2008, pero que fue en unos cuantos años, mientras que ahora lo vamos a tener en muy poquito tiempo. Y afrontar este reto exigirá nuevas formas de trabajo, colaboración entre ambos sectores, ya que ambos se necesitan para una respuesta al enorme desafío en lo que todos nos enfrentamos. La creatividad, la innovación, la cooperación, nuevas formas de trabajar, nuevos modelos de negocio, dos bases de recursos extraordinarios, ser resilientes, son cosas que todos vamos a tener que acometer. Con este encuentro y con dos excepcionales ponentes que conocen muy bien ambos sectores, queremos desarrollar un diálogo sobre todos estos aspectos y ofrecer ideas sobre cómo afrontar el futuro. Un futuro incierto, lleno de dudas, pero que tenemos que hacerlo desde un punto de vista del optimismo basado en certezas. Prepararse para dar respuesta a las cosas que sabemos, no somos capaces de imaginarlo, pero a las cosas que posiblemente van a ocurrir. Esperamos que sea inspiracional para que cada persona podamos llevarnos una, dos, tres ideas, no más, pero que nos ayuden a afrontar los desafíos que como personas y gestores en organizaciones tenemos que desarrollar en los próximos meses. Y sin más voy a presentar a los dos ponentes que nos acompañan, que seguro que son los que estáis deseando escuchar. Le vamos a dar en primer lugar a la palabra a Andoni Luisa Duriz, expresidente de Eurotoques. Nos contentará brevemente que es Eurotoques. Es una asociación que representa un número muy significativo del sector de la hostelería y la restauración de este país. Se han formado muchas cocinas, aparte de un amigo, una persona a la que yo casi considero como de mi familia, por mucha relación histórica que hemos tenido a nivel personal y profesional. ¿Qué os puedo decir? Que tiene dos estrellas Michelin, lleva, creo que desde que se creó la FIPTIB, siempre en el top 10 de los mejores restaurantes del mundo. Pero bueno, más allá de que los méritos, que como suele decir él, sirven para poco, lo importante es que el reconocimiento que ha recibido por su capacidad de incidir en otros de la presión internacional es significativa. Fue catalogado como el fenómeno gastronómico más importante en la escena mundial en los últimos años. Pero más allá de eso, yo creo que es un pensador, un libre pensador. Creo que habría triunfado en cualquier campo de conocimiento. Y ha impulsado congresos como el Diálogos de la Cocina, muchos artículos, libros. Tiene todas las semanas una columna en el país que yo leo siempre con muchísimo interés. La receta nunca soy capaz de hacerla, pero bueno, disfruto con el preámbulo. Y lo más importante, es miembro, trabaja en distintos consejos, como el del básquetbol en el Centro del Consejo de TAPS, Nutrition de la Universidad de TAPS. Pero lo más importante y por lo que estoy aquí es como presidente de Europa, que es la gran asociación de cocineros. Luego le presentaré a Imanuele y sin más le haciéndole la palabra a Antoni. Muchísimas gracias, Rogelio. Un placer participar en este encuentro. Yo sí que quería, voy a tratar de ser lo más rápido posible, que entendáis que de alguna forma estamos compartiendo mesa. Esto es como una sobremesa, como si estuviéramos sentados en el porche de mi casa, que efectivamente estamos en el porche de mi casa. Y quería hablar con toda la sinceridad, que creo que es un activo hoy en día importante. Y yo creo que es un valor en sí mismo, la sinceridad. Eso no quiere decir que después tengas razón. Simplemente, como os decía, estamos en una conversación de amigos. Y os quería lanzar una serie de ideas. Quizá la primera tiene que ver con una reflexión que hacía estos días. Que siempre que me toca participar en un seminario de creatividad, de innovación, de emprendizaje, o que siempre observo que los casos de éxito que se me presentan, de alguna forma van asociados a una serie de valores o de elementos que se subrayan como definitivos a la hora de lograr ese éxito. Pero, en el fondo, cuando lo analizas un poco más, te das cuenta que siempre te los cuentan y se extraen de las consecuencias de lo que ha sucedido a todo lo pasado. Es decir, de alguna forma, y sospecho que sea obvio, que no se tiene en cuenta la importancia del contexto que en ocasiones hace que esa característica que se señala como definitiva para el éxito sea decisiva o no. Esta sería la primera idea. Y, de hecho, leía cosas estos días para algunos textos que tenía que preparar. Por ejemplo, como me interesaba mucho el paralelismo entre la biología, entre la naturaleza, que tiene una competición absoluta por la supervivencia y el mundo empresarial o el mundo de los negocios. Y encontraba que hay un pezcito que se llama Kilis, yo no conocía, que se desarrolla en las regiones intertropicales y esto es lo más curioso. En arroyos, en lagunas, en embalses, es un pececito de agua dulce y sus entornos son muy inestables. ¿Por qué? Porque en algunos momentos llueve mucho, aquello se convierte en un vergel, en una competición, en un bullicio de vida extraordinario, pero curiosamente puede ocurrir que una sequía en un periodo muy corto de tiempo los meta todo ese ecosistema en una crisis. Claro, ¿por qué se habla de este pececito? Porque es el vertebrado que alcanza la madurez sexual en el periodo de tiempo más corto que se conoce, aproximadamente en 14 días. Esto significa que en su mecanismo de supervivencia lo que ha priorizado es la velocidad. Esto es un caso de éxito. Es decir, ¿usted cómo ha conseguido sobrevivir? Corriendo mucho. El ejercicio que yo hago es ser productivo y dar beneficios en un proceso de tiempo muy corto. Vale, esto es un caso de éxito. Fantástico la naturaleza. A mí se me ocurren algunos proyectos que funcionan de esa mano. Tampoco son muy complejos, aunque sea un vertebrado no son muy complejos. Podría ser una food track, un negocio food track. Da pa' lo que da, pero bueno, 14 días desde que el embrión eclosiona hasta alcanzar la madurez sexual es un periodo de corto tiempo muy pequeño. Claro, buscando también para un trabajo me encuentro en el periódico de Cataluña un artículo antiguo en la parte de ciencia muy interesante. Y os lo quería compartir porque el titular no tiene desperdicio. Si eres molusco, atención, la pereza puede salvarte de la extinción. Yo dije, bueno, esto es la antítesis del kiwi. Es decir, te quedas quieto, al menor desgaste de energía, pues tienes más probabilidades de sobrevivir, dice este artículo científico. Bien, y entre medio hay muchos ejemplos más de mecanismos o de acciones vinculadas a la supervivencia que se pueden considerar un éxito. Hay una, bueno, intermedia entre el kiwi. Es una serie de peces que algunos de vosotros conoceréis, habréis oído hablar, que tienen la capacidad de poder vivir como pez, pero en algunos momentos tienen un sistema pulmonar que les permite sobrevivir fuera del agua. O incluso, esto es muy interesante, pueden llegar a estar hasta cuatro años en animación suspendida, que se llama. Y esto significa que se quedan, cavan un agujero en la tierra, se quedan ahí en la tierra, se quedan tapaditos, y hasta que las circunstancias no se ponen favorables, pues se quedan inactivos, un poco molusco también, ¿no? Claro, ¿esto qué significa desde mi punto de vista? Significa que, sí, están muy bien los atributos. Cada atributo, me da igual que sea en una empresa o en un animal, en el fondo son un éxito cuando responde a un endemismo muy concreto. Y a veces esto se olvida, y a veces esto se olvida, porque las características y las circunstancias de según qué empresas tienen mucho que ver con el contexto en el que están. Y pongo un ejemplo en el sector Horeca. No tiene nada que ver un restaurante de los que participa en Eurotoques, que somos restaurantes gastronómicos, se me ha olvidado presentar que es Eurotoques, somos restaurantes gastronómicos con un perfil medio-alto que, por ejemplo, un restaurante que simplemente da un servicio a una zona de oficinas a los mediodías de lunes a viernes, o un servicio que en un momento dado atiende en una gasolinera o un sitio de paso muy concreto a un perfil de público muy concreto. Es decir, el contexto, el ecosistema, condiciona mucho que los pasos que des y las características que en un caso, en una circunstancia, pueden ser decisivas, importantes, en otros no. Como segunda idea quería, en esa relación entre el sector Horeca y la industria alimentaria, simplemente recordar que en Pompeya, por ejemplo, fíjate, una ciudad pequeñita, y hablo de Pompeya por un motivo, porque se ha quedado como un laboratorio, como una caja suspendida en el tiempo donde se ha recopilado la información más extraordinaria y más fiable que existe ahora mismo de cómo era el mundo romano. En esta ciudad había 200 termopolios, es decir, lo que se consideraban que eran tabernas, y ahí en unas tinajas se daban no solamente de comer, sino de beber. En muchos casos eran pescados que venían de pescados en salazón y carnes en salazón, que eran de España, daban vinos que ellos compraban fuera, lógicamente había algarum que se producía en otros lugares. Es decir, esa relación entre el espacio que da de comer, incluso de forma que hoy nos parece contemporánea, la comida rápida, la forma de dar de comer informal, es muy antigua. Seguramente es consustancial a la propia realidad de las ciudades o de las urbes humanas. Y como cosa curiosidad, también os diré, ya viniendo hacia aquí, que en 1903, por ejemplo, en París había 1.500 restaurantes, 2.000 cafés, cervecerías, y había unos 12.000 comercios de vino que dispensaban vino y algo de comer. Aproximadamente un empleado, un trabajador que comía en la calle, pagaba aproximadamente un franco y 35 céntimos por un plato que era una sopa, bueno, con pan, vino, un plato del día y quesos. Bueno, pues hubo un emprendedor, y me gusta subrayar esto, porque hubo un emprendedor que era un señor que se llamaba Duval, que hizo una cosa muy simple. Los restaurantes más gastronómicos, un poquito más gastronómicos, costaban cuatro veces más. Entonces, él hizo una cosa que simplemente subía un poquito el nivel de lo que ya se estaba dando, la comida que se estaba dando en la calle, y puso un menú a 1.50 en unos restaurantes económicos que tuvieron un éxito extraordinario, básicamente porque daba un poquito más de servicio. Lo servía en unas camareras y no subía demasiado el precio, y tuvo un éxito extraordinario. Esto que podría ser hoy en día un gastrobar, ya se ha inventado recurrentemente en diferentes ocasiones a lo largo de la historia. ¿Y por qué quería comentaros esto? Porque a veces entendemos que las oportunidades como las que estamos, las coyunturas en las que estamos, dan, y eso suele ser verdad, dan como resultados un mundo diferente. Y un mundo diferente a veces sometido a procesos innovadores muy disruptivos. O sea, el cambio es muy disruptivo. Yo tengo mis dudas de que sea tan disruptivo. A veces esos cambios de modelo que realmente tienen una incidencia extraordinaria en nuestra forma de vivir vienen por otros caminos. No siempre tienen que venir a través de una crisis. Y esto me gustaría también compartirlo con vosotros, porque parece que esta situación en la que vivimos va a dibujar un escenario absolutamente diferente. En cualquier caso, siempre ha habido esas tensiones. En la época en la que el señor Duval montaba estos restaurantes casuales y económicos, coincide que es un momento también en la gastronomía, en el perfil alto de la gastronomía muy importante, incluso con una literatura y una crítica gastronómica muy buena, desde luego que ha dejado mucho testimonio, con un príncipe de los gastrónomos, que era Kurlansky, que pensar que en aquellos momentos los restaurantes estos informales ponían la puerta aquí se come rápido y bien. Y Kurlansky decía rápido y bien no son términos que acompañen una buena comida. Bueno, y como tercera idea, y con esto voy terminando, es simplemente hacer un repaso de cosas que han sucedido. Es decir, en líneas generales, ¿qué estoy viendo yo que ha ocurrido en mi sector, en el sector de los restaurantes? Bueno, se han desplazado muchos ejes, que seguramente se iban a desplazar o se estaban ligeramente desplazando, pero todo se ha acelerado. O sea, es decir, lo que está pasando ahora mismo es un gran laboratorio. Pasa un poco con lo de la vacuna, comentaba Rogelio. Nos estamos saltando protocolos, nos estamos rompiendo pasos que antes se daban por sensatez, para acomodar ideas, para probarlas. Ahora no, ahora todo se ha acelerado. Vamos más rápido que nunca y seguramente también en muchos casos como un pollo sin cabeza, como vais a ver ahora. Pero de aquí saldrán cosas. Como saldrá una vacuna, de aquí también saldrán cosas. En líneas generales, como os decía, ¿qué está pasando? Bueno, nos hemos encontrado a lo largo de todo el mundo, os voy a poner unos ejemplos. Restaurantes convertidos en puntos verdes, en puntos de referencia. Es decir, son mercadillos, son tiendas. Por ejemplo, el caso es, un caso curioso es el de Narda Lépez, que tiene Narda Comedor en Buenos Aires, que vende in situ, desde cestas de productos y hortaliezas a platos semiterminados para que la gente los termine en casa o cosas para preparar directamente, o sea, para comer y ya está. Es decir, bueno, hay un poco de todo. Hay restaurantes que se han convertido en centros de procesamiento. O sea, más que un simple mercado donde se llevan cosas, lo que han conseguido, lo que están tratando de hacer es mantener vivas todas esas redes de productores con las que normalmente suelen trabajar. Entonces, además de vender y de ser un punto de encuentro con esos productos de estos sector primario, lógicamente ellos están añadiendo un valor añadido. Es decir, hay harinas elaboradas propias, hay fermentados, embutidos que elaboran ellos, conservas. En estos casos está, por ejemplo, Dan Barber de Nueva York o muy curioso, Don Julio, que es una de las, para mí, la mejor parrilla de carne de Argentina. Él directamente lo que ha logrado es poner todas las carnes que normalmente sirven en el restaurante como cortes, como si fuera una carnicería, un poco al servicio del cliente. También panes, incluso algunos vinos. Después, lógicamente, está la comida para llevar. En lo local y en términos generales en España se ve mucho de esto. ¿Qué ha cambiado? Algunos detalles, algunos conceptos. Por ejemplo, hay un lugar en Donosti que se llama Bodeguía de Donostiara, que es muy popular. Este lo que ha hecho es, si históricamente sirve unas tortillas individuales, ha cambiado el formato y son un poco más familiares. Bares de pinchos también están haciendo un poco lo mismo y casi todo es comida para compartir. Hay un delivery que se ha acelerado. El delivery hasta ahora siempre estaba asociado al fast food, a comida de baja calidad en muchos casos. Bueno, ahora sigue siendo dentro del convencional con más valor añadido. Siempre suelen ser, los que lo han hecho bien suelen ser, lógicamente, con un valor añadido al fast food tradicional, elaboraciones sencillas, que se transportan bien, esto es importante, y que aguantan bien hasta su consumo. Y aquí ha habido mucho, una explosión tremenda. Hay como cosas curiosas de las más curiosas. Está el grupo La Ancha de Madrid, ya Gavino Teca, Fismuller en Madrid y Barcelona, en Donosti, por ejemplo, hay gente que está haciendo pastas, curioso, muy curioso, en Estados Unidos, en Los Ángeles, Bennu y Vespertín, que son dos restantes de tres estrellas Michelin, están haciendo un delivery casual a 30 dólares. O sea, esto está pasando. Y dentro de lo que son los delivery casual singulares, esto es muy interesante, quizás es de lo más interesante que os puedo contar. Hay un par de detalles aquí interesantes, que veréis que de todo este laboratorio hay cositas que yo creo que son para destacar. Una es esto que os voy a contar. Los delivery singulares. ¿Esto qué está pasando? Bueno, pues tenemos, están generando paquetes que la gente se lleva a su casa acompañados de un tutorial en redes sociales para que la receta la termines con el propio chef cuando te lo indica él. Y ahí, por ejemplo, está desde Granachat en Chicago a línea que la sensación que tú tienes cuando lo ves en redes sociales es que te está ayudando a emplatar. Es como si tú compraras un paquete que te doy yo y yo te dijera, mira, termínalo así, finalízalo así, emplátalo así. Entonces, da una sensación de cercanía extraordinaria. Germán Martitegui en Buenos Aires ha hecho una revolución también importante con un consultorio añadido. incluso, no solamente te acompaña con un tutorial, sino con un consultorio que le da respuesta a lo que la gente le pregunta. Cosa curiosa, parecida, Jorge Vallejo, Edgar Núñez, son dos de los cocineros más importantes de México, con restaurantes muy importantes, pero que estos, el delivery, lo han hecho a ocho manos. Y si no me equivoco, tú coges el paquete, lo vas comprando y el sábado, ellos, es para que tengas una cena el sábado o una comida en tu casa, más maridaje incluido, lo mismo, con un tutorial con platos característicos suyos. Y luego hay otros formatos, ¿no? Por ejemplo, hay Máximo Bistro, este te da directamente un cordero asado y un poco el tutorial lo que te enseña es cómo cortarlo, cómo elaborarlo, porque la gente a veces no accede a ello. Ahora, te comes un cordero que te mueres de bueno. cosa curiosa que ha aparecido, las dark kitchen, que llaman, que son restaurantes sin sede, se han montado exclusivamente para formar este servicio de deliveries, ¿no? Ahí está David Muñoz con su comida casual imaginativa y ahora un punto que a mí me ha gustado mucho, que veréis, como os decía, que las cosas no tienen que ser disruptivas, porque esto que os voy a contar seguramente de otra forma o parecido existía, pero aquí coge una connotación especial. David Chan, David Chan es uno de los cocineros, es de origen coreano, pero más importantes de Estados Unidos, más populares, porque ha hecho televisión, porque tiene varios restaurantes muy exitosos en diferentes lugares de Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Este tiene un restaurante, uno de los que tiene, de los muchos que tienen, que hace unos sándwiches de pollo a la coreana. Es un pollo frito, que están buenísimos, yo lo he probado y es adictivo, son francamente buenos. ¿Qué ha hecho el tío en el delivery? Bueno, en donde tiene un local suyo, te da servicio de delivery. Y ahora viene lo bueno. ¿Qué ha hecho en los lugares donde no llega? Bueno, ha buscado restaurantes, o sea, hay como negros para la escritura, ¿no? Bueno, pues ahora vas a tener negros para la cocina. Es decir, él ha cogido restaurantes de otros lugares donde él no llega, ellos le ponen todo un poco lo que es el local, el servicio local, el servicio de personal, él pone la receta, su knockout, la marca, y tú puedes acceder a la misma receta en otro lugar de Estados Unidos a partir de un poco el delivery este, cómo se ha montado en esta asociación con estos restaurantes, ¿no? Y luego ya, por último, voy terminando, hay gente que ya ha entrado directamente, siempre ha habido también gente que estaba, cocineros que estaban en la tercera, la cuarta, la quinta gama, ¿no? colaborando con la industria alimentaria. Ahí está Renzo Garibaldi, que es un cocinero que tiene un restaurante en Perú muy conocido por la carne, estaba trabajando ahora mismo con empresas de cárnicas para hacer hamburguesas, cosas de este tipo. Micha, que es uno, durante varios años ha sido elegido el mejor restaurante de Latinoamérica por el Fitibes, está haciendo también diferentes productos de quinta gama, de quinta salsas y tal, de cuarta y quinta gama, como ya había hecho Mocotó. Mocotó es un restaurante popular, muy conocido, muy querido en Brasil, que él ya había hecho salsas, había hecho muchas cosas, pero todo eso ahora se le ha acelerado, es decir, se ha abierto un mercado nuevo con una demanda importante. Simplemente, y con esto terminar, vuelvo a insistir, todo esto, ¿qué nos está dejando? Más que grandes negocios, que yo dudo mucho de que estos proyectos sean negocios, en muchos casos simplemente es una necesidad de estar activo, es una necesidad de que se te vea haciendo cosas, también es una, responde a una necesidad de que la gente recuerde de que sigues vigente, y que, bueno, y que estás ahí, mantener los contactos con tus clientes o con otros. Pero no deja de ser también una huida hacia adelante, como os decía, que va a tener sus consecuencias, porque, insisto, yo creo que en muchos casos la rentabilidad es muy baja o por no decir nula. En Latinoamérica ha pasado que más o menos se entiende que todo esto es una solución temporal, en algunos casos es un ejercicio de salvavidas. Pero también, en todo ello, lo que va a quedar, y no tengamos la menor duda, es algunos destellos que ya han llegado para quedarse. Esto no lo tengo, no, 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 vamos, yo lo tengo clarísimo. Por último, no nos podemos olvidar, pase lo que pase, se alargue todo esto. en épocas de crisis siempre ha habido una serie de elementos que son atemporales, intemporales, desde Pompeya, desde la propia biología, desde la naturaleza, y que no deberíamos olvidarnos de ellos, que son, lógicamente, la calidad productiva. Esto, aunque seas a un coste reducido, tienes que tener calidad productiva, competitividad. Esto es, para mí, importante. Dentro de de lo que se puede hacer a nivel personal, pues tratar de suprimir todos los obstáculos que nos vamos encontrando. A veces, muchas veces, los obstáculos son propios, son mentales. Yo a mis equipos les suelo decir, y a los chicos que pasan por el restaurante les suelo decir, mira, no te autolimites porque las limitaciones ya te las va a marcar la realidad. Entonces, el punto de partida es que tú sueñes en grande, hay que soñar en grande. Y luego, pues, si me lo permitís, suplir los defectos del mercado complementándolos. Y ahí, para esto, funciona muy bien todo lo que es la creatividad. Y con esto me gustaría terminar de momento hasta que empecemos con las preguntas porque si no, yo seguiré, seguiré, seguiré y ya sabéis que, sobre todo si estoy de sobremesa, pues puedo hablar mucho. ¿Hay vida por ahí? Hola, Andoni, muchísimas gracias. Te he escuchado y, bueno, preguntas surgirán, no tengo ninguna duda. Quiero aprovechar precisamente antes de presentarle a Emanuel que a todos los panelistas, a todos los asistentes que tienen en menú que pone chat en el cual a través de ahí pueden hacer las preguntas, las iremos recogiendo y se las iremos trasladando al final la intervención de Emanuel a los tan randoni como a Emanuel. Le voy a presentar a Emanuel Echaveste que es el director de ORECA en Angulas Aguinaga. Realmente es el director de Trade Marketing y ORECA en Angulas Aguinaga. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por el Sede Deusto. Tiene una larga experiencia profesional de más de 10 años en Fortrancambel, un sector que tenía que ver un poco quizás con el mundo de la administración pero que seguro que desarrolló conocimientos y capacidades que las está aplicando hoy en día en el sector de la alimentación en tanto en las ventas de marketing y Trade Marketing y en 2017 se incorporó Angulas Aguinaga como director de Trade Marketing y desde el año 2018 lleva la dirección de ORECA. Tiene la visión en este caso de la empresa alimentaria de cómo está desarrollando soluciones para el sector ORECA y cómo todo esto lo ha afectado y cómo entiende que podemos desarrollar soluciones de cara al futuro en este reto que tenemos y que Andoni también nos ha dado algunas pistas de cómo está cambiando y cómo en ese cambio del sector ORECA la propia industria alimentaria tendrá que cambiar y adaptarse. Sin más le cedo la palabra a Imanol para que seguro con su intervención también nos aporte ideas que luego podemos contrastar de todos al final. Muchas gracias Rogelio buenos días a todos gracias por uniros a esta sesión gracias Rogelio por contar con nosotros conmigo con Angula Saguina para tratar un tema tan importante como es la situación del sector ORECA porque como bien dice el título nuestro sector está afrontando un escenario que va a tener grandes retos y grandes oportunidades en estos 15 de 20 minutos voy a contar un poquito cómo lo vemos nosotros qué reflexiones hacemos voy a intentar poner ejemplos no van a ser tan espectáculares como los de Andoni pero bueno espero que os sirvan y luego dispuesto a contestar todas las preguntas que tengáis. Bueno para entrar lo ha dicho un poco Rogelio estamos en una situación en el canal de consumo prácticamente cero y a pesar de que se estaba se esté dando una paulatina apertura de los negocios el flujo de consumidores va a ser menor y además entramos probablemente en una crisis económica que hará que la renta disponible sea más baja y bueno que todo pinte un poco negro pero para nosotros lo que es importante es que nos demos cuenta que además de una parte oscura va a haber oportunidades porque no nos podemos olvidar que también va a haber gente que tiene muchísimas ganas de salir que quiere consumir que va a haber nuevas formas de consumo como los ejemplos que nos ponía Andoni nuevos momentos de consumo y que esta situación nos va a obligar a reinventarnos a asumir riesgos a enfocarnos en lo realmente importante y lo que sabemos hacer bien y como el ejemplo del pez de Andoni a ser muy ágiles es decir va a haber riesgos pero también va a haber oportunidades y en este sentido desde mi punto de vista hay un peligro en esta situación es que nos centremos excesivamente en los riesgos porque esto nos puede llevar a tomar decisiones cortoplacistas una reacción típica en épocas de crisis suele ser minimizar esos riesgos como voy a perder clientes voy a bajar el precio para que vengan y compren más barato como no tengo tantos clientes voy a traerlos haciendo promociones haciendo descuentos y si el precio es una palanca importante pero no es la única en crisis y creo que Andoni ha puesto ejemplos importantísimos porque hay una de las grandes oportunidades que es la que nos brinda la innovación en estos momentos y de hecho nosotros desde Angulas Aguinada sentimos este punto como realmente importante porque como compañía nosotros hemos crecido a raíz de una grandísima crisis los anguleros llevan un momento en que no había angulas por lo tanto era un momento de crisis de hacer algo o desaparecer y tuvieron la valentía de innovar y crear lo que ha llevado a que Angulas Aguinada sea hoy lo que es pero si pensamos y perdonad porque iba tenía la presentación pero me la he saltado si pensamos y analizamos e intentamos aprender de crisis anteriores fijaros la cantidad de compañías y soy consciente de que esto es algo internacional pero la cantidad de compañías que se crearon en entornos de crisis Airbnb WhatsApp Uber Instagram Groupon compañías que en un entorno realmente malo fueron capaces de ofrecer algo y salir adelante ¿vale? de hecho hay un dato de Cantar ya en nuestro país en 2008 aquellas marcas aquellas compañías que fueron capaces de innovar crecieron mientras que aquellas que se quedaron sin innovar decrecieron la innovación es una pata muy importante que tenemos que trabajar y que no podemos minimizar evidentemente la parte de precio es importante pero la parte de innovación innovación también evidentemente innovación relevante y Andoni hablaba probablemente haya situaciones en las que aparezca un nuevo Uber o sean innovaciones que nos permitan aguantar pero no tenemos que perder esa visión yendo un poquito más a lo concreto y al concepto de retos los retos que nos vamos a encontrar en cuanto al título de la sesión desde mi punto de vista y como lo estamos viendo en ángulas a vinagra el sector va a enfrentar dos grandes retos uno de ellos son los costes y el otro el consumo por un lado vamos a tener un incremento de costes en los diferentes en las diferentes fases de la cadena de valor porque hay que hacer inversión en EPIS porque hay reducciones de aforo porque los costes fijos proporcionalmente crecen cuando se reduce la facturación y a nivel de consumo pues porque va a haber menos renta disponible porque la gente va a salir menos etcétera estos son un poco los grandes retos que nos vamos a encontrar pero por supuesto tienen asociadas oportunidades que es un poquito en lo que nos queremos enfocar si pensamos en los costes creemos creemos que esta situación nos va a obligar a ser muchísimo más profesionales con los costes mucho más profesionales a la hora de analizarlos de gestionarlos y controlarlos porque esta situación nos va a apretar y nos va a obligar a ser mucho más eficientes en todo lo que hacemos nos va a obligar a repensar cómo hacemos las cosas y tanto Rogelio como Andoni han puesto ejemplos de tiempo y yo coincido en que es un ejemplo muy bueno también que vale para para este apartado de costes porque muchas veces pensamos en algo en términos de lo que me cuesta en las diferentes fases de la cadena de valor sin incluir el tiempo que conlleva hacerlo o sin pensar qué otras cosas podría hacer si me ahorrara ese tiempo y el ejemplo de ensamblaje versus cocinar es una grandísima oportunidad todo el tiempo que yo hostelero esto me vale para las diferentes fases de la cadena de valor desde el fabricante hasta el hostelero final si yo soy capaz de ahorrar tiempo en la producción de algo podré dedicar ese tiempo a hacer otra cosa y aportar valor de otra manera aquí es donde los fabricantes tenemos un papel importante a la hora de traer ese tipo de innovaciones desarrollar soluciones y enfatizo el concepto de solución versus producto que ayuden a ahorrar ese tiempo tanto al distribuidor como al hostelero soluciones más versátiles que permitan con menos recursos hacer más cosas pero si pienso un poquito antes en la cadena de valor cantidad de eficiencias logísticas en formatos más eficientes tecnología que nos ayuda a reducir mermas que son costes que tenemos todos todo ese análisis de esos costes creemos que es una parte importante que vamos a tener que tratar y luego a pesar de que la tecnología está muy presente en nuestras vidas creo que en este sector todavía queda mucho por recorrer y pongo un ejemplo muy simple de un pequeño local si tengo menos mesas para atender porque me han reducido el aforo cuanto más rápido atienda esas mesas más rotación tendrán las mesas comandas automatizadas cartas en el móvil agilizar formas de pago este tipo de ejemplos son cosas que nos pueden ayudar a ahorrar ese tiempo o a hacer más eficiente mi forma de trabajar y una parte muy importante en este en este aspecto una cosa es que tenemos que ser eficientes en la forma de hacer las cosas pero tenemos que tener claro qué hacemos con esas eficiencias logradas para generar más valor no es cuestión de ahorrar tiempo sino cómo es tiempo lo aprovecho para generar más valor que antes ¿vale? y un poquito uniendo con el siguiente de los retos que es el consumo es cuando más oímos el concepto de precio descuentos promociones la manera de salvar lo que vendo o cómo puedo hacer más y nosotros creemos que tenemos que tener como industria muchísimo cuidado con este punto primero porque hablamos de precio y sin quitar la importancia pero hablamos de precio cuando creemos que deberíamos hablar de valor y os pongo un ejemplo muy tonto es evidente que no es lo mismo pero muchas veces se nos olvida un coche de 10.000 euros es más barato que un coche de 11.000 euros pero un Seat de 10.000 euros tiene menos valor que un Ferrari de 11.000 los dos nuevos muchas veces se nos olvida en el día a día la diferencia entre precio y valor y creemos que en esta situación que viene es una oportunidad enorme para aprovechar y revisar cuál es nuestra ecuación de valor o nuestra propuesta de valor a nuestro cliente o a nuestro consumidor volviendo al ejemplo del pequeño local si en vez de 30 personas solo puedan vender a 15 puedo bajar el precio y entonces no facturaré solo menos de la mitad porque además de 15 facturo menos pero lo que podría hacer también es mejorar el servicio el ejemplo que ha puesto Andoni me ha encantado el de Duval en París como pasando del 1.35 habitual a 1.50 llega al éxito y es más caro es más caro pero ofrece muchísimo más valor y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar como industria como mejoro mi surtido como lo amplio si una persona antes gastaba 5 puedo hacer que gaste 7 con esa mejora de surtido o de servicio puedo aprovechar y fidelizar al cliente para que no venga dos veces venga tres o repita cuando no salía venir o directamente empieza a venir cuando antes cuando antes no venía más que nunca y aquí introduzco un concepto que creo que es muy importante es cuanto más sepamos o tenemos que empezar a pensar qué necesita el consumidor y qué tenemos que dar para capitalizarlo ¿vale? Al final los ejemplos que ha puesto Andoni al principio mucho más inspiradores sobre todas aquellas propuestas que han llegado a éxito en los diferentes restaurantes de librería etcétera es porque han cubierto una necesidad es porque han cubierto una necesidad que ese consumidor tenía por lo tanto cuando mejor entendamos qué es lo que necesita ese consumidor mejor le vamos a poder ofrecer algo que va a poder valer que va a poder valorar y he puesto el ejemplo del pequeño local pero esto nos sirve en absolutamente toda la cadena de valor en producción ¿cómo mejoro mi propuesta de valor desde un punto de vista logístico de distribución otra vez vuelvo a hablar de la tecnología ¿cómo llego a mis clientes potenciales? ¿cómo capto nuevos? ¿cómo fidelizo? a día de hoy la tecnología nos permite estar muchísimo más en contacto y la tenemos infradesarrollada nuevos servicios que puedo desarrollar teniendo en cuenta lo que sé del consumidor y este punto del consumidor además para Google es algo clave creo que es algo que tenemos que mejorar mucho en este sector de Horeca y que tenemos que aprender de otros sectores porque cuanto más sepamos del consumidor mejor vamos a saber qué necesita o qué oportunidades tenemos para darle un servicio incremental y más nos va a premiar el consumidor entonces en resumen un poquito todo lo que lo que he dicho estamos en una situación sin duda que nos va a traer riesgos pero nos va a traer muchas oportunidades muchas oportunidades y tenemos que verlas y tenemos que ser capaces de aprovecharlas que tenemos que repensar un poquito la forma en la que hacemos las cosas que tenemos que innovar que tenemos que pensar en innovar y que tenemos que mejorar nuestra ecuación de valor teniendo en cuenta el precio pero pensando en que tenemos que aportar más valor porque al final la gente paga por valor paga por servicio y eso es una cosa que como sector no podemos olvidar y una parte importante con la que termino que es tenemos que innovar en cómo hacemos las cosas pero también creo que tenemos que innovar en cómo colaboramos entre las diferentes fases de esta cadena de todo el sector creo que tenemos que hablar más entre nosotros fabricantes distribuidores hosteleros tenemos que compartir más entre nosotros tenemos que exigirnos más entre nosotros y Andoni ponía los ejemplos de competitividad si no hacemos las cosas bien es imposible que no salgan bien y nos tenemos que exigir y poner estándares de calidad lo más altos posibles exigirnos nosotros y al de al lado y es verdad que vamos a tener que pedir ayuda sin duda pero a pesar de que es un concepto un poco manido también tenemos que hacer un poquito de autorreflexión y pensar cómo nosotros podemos colaborar con toda esa cadena de valor para hacer que de esta situación el sector no solo salga sino que salga reforzado y mejor para el futuro muchas gracias y si hay cualquier pregunta encantado de contestarla Gracias Imanol y gracias Andoni por vuestras intervenciones creo que bueno yo me saco mis propias conclusiones pero antes de reflexionar sobre las conclusiones os parece tenemos unos 10-15 minutos para preguntas y como hay bastantes preguntas se las voy a ir programando hay una pregunta la última que ha entrado y así no voy muy rápido hace una una pregunta a uno de los asistentes que dice si para recuperar el canal ORECA el espacio perdido que puede llegar a recuperar por esta situación y en el caso que se alargaran el tiempo si va a tener que competir con el canal de la distribución en el sentido de luchar por cuota de mercado teniendo en cuenta que la distribución está incrementando el retail está incrementando por el mayor consumo en el hogar os lo dejo a cualquiera de los dos no va a dirigir a nadie en particular bueno me animo yo sin duda creo que la competencia cada vez va a ser más más global igual que antes hablábamos de online y offline y a partir de ahora es todo mi canal y todo se junta los momentos de consumo están evolucionando y los consumidores están evolucionando y si el retail ofrece algo que ORECA no es capaz de ofrecer el consumidor premiará al retail así es como lo vemos nosotros esa competencia va a existir de hecho cada vez está más clara en retail hay cuarta gama y quinta gama pero tiene unas tiene unas desventajas que es que tienes que ir a la tienda etcétera o no te dan el toque o el servicio que te puede dar ORECA ORECA yo creo que tiene o creemos que tiene que desarrollar sabiendo que tiene cada vez más competidores pero que tiene una serie de fortalezas que el retail no tiene y en las que se tiene que basar para esa lucha que desde mi punto de vista sí va a existir Yo creo que esta es una pregunta para los dos y que además la habéis tocado en vuestras intervenciones hablan que la clave del éxito lógicamente estará en entender las necesidades del consumidor y adaptarse a ellas adaptar los modelos de negocio y lo vinculo a otra a otra pregunta que tiene en cierto modo cierta relación con ella en el sentido de esa adaptación que lógicamente pasa por entender las necesidades y aportar valor a los clientes y a los consumidores hay que hacerla una clave competitiva y es es importante buscar oportunidades pero el buscar oportunidades es una consecuencia de principalmente la actitud que señala el abandono ¿cómo se puede hacer esto cuando la mayoría de las personas y las organizaciones estamos en estado de shock? Sé que es una pregunta muy deliciosa pero quizás algunos consejos y recomendaciones ¿y Manol Bolló? Tomás de aquí no sé si un optimista así lo pienso yo también es una persona en situación de crisis una optimista es una persona no suficientemente informada bueno yo creo que más allá de que tengamos los datos que no los vamos a tener de todo lo que está pasando ¿cómo podemos descubrir esas oportunidades en estos momentos cómo cambiamos de actitud si salimos del shock hacia hacia la acción ¿no? Bien yo una de las cosas que he tratado de explicar ha sido que si yo fuera un extraterrestre aterriza la tierra y me presentan un pececito o un molusco y me dicen este es un modelo de éxito para salvar y tal y cual tendríamos que entender que estamos hablando de una diversidad biológica vinculada a elementos que le han permitido sobrevivir extraordinario el mercado no es uno o sea lo que quiero decir es el ecosistema no es uno es que conviven 137.000 realidades que cada una de ellas es un mercado y os lo voy a explicar muy fácil de todos los deliveries que os he contado os he hablado de unos deliveries que son en un nicho económico de clase media no había o sea la gente de clase media un multimillonario de México puede acabar comiendo en un barrio popular tacos es más raro que ocurra al revés que el del barrio popular acabe en un restaurante o en un club social donde estaba el millonario con el delivery que había ocurría un poco lo mismo un señor con poder adquisitivo se comía una pizza de no sé qué ahora entra un delivery nuevo estaba sin y es posible que para quedarse es posible para quedarse pero ahora os quiero contar otro para que veáis el mercado lo amplio que es el delivery más lujoso en todos los sentidos que yo he visto lo hace Narizawa en Tokio este hombre la caja bento del almuerzo japonés tiene a partir de dos mil dos mil euros más o menos el precio más bajo y ahí tiene hasta tres mil y cuatro mil es decir bueno pues la parejita te sale ocho mil euros claro hay un mercado para eso no es seguramente no es el mercado para un delivery en San Sebastián pero sí es pero existe ese mercado entonces tú tienes que saber cuál es tu ecosistema tienes que saber el problema es que si tú no sabes que eres un molusco y te crees que eres un zorro del desierto lo tenemos mal entonces yo lo primero que trataría es de saber dónde estás conocer tu ecosistema y dentro del ecosistema a qué le vas a dar o sea esto para mí es importante y luego ya te especializas porque lógicamente o antes lo hemos dicho hagas lo que hagas tienes que ser el mejor en tu nicho calidad productiva competitividad eficiencia oye esto no lo he comentado porque lo voy a dejar para ahora para las preguntas pero nosotros estamos planteándonos hacer inversiones ahora porque yo me estoy planteando el post confinamiento este o sea la gente va a volver a salir a la calle entonces en otra realidad distinta parecida tampoco tan distinta sí distinta pero parecida y yo ya sé a qué nicho le voy a pegar no sé yo soy absolutamente ni siquiera optimista a mí me gusta mucho más simplemente copiando lo que otra gente suele decir realista un poco realista entonces yo solo veo oportunidades perdona Manuel no sé si quieres complementar es que en la línea como está comentando Andoni hay una pregunta que es por si lo quieres terminar de cerrar tu intervención Andoni y es si crees que este delivery de calidad que estás hablando no va a ser solo una cuestión de moda sino que ha venido para quedarse y potenciarse en el futuro como puede estar pasando con el teletrabajo vuelvo al ecosistema vuelvo al ecosistema mira si yo tuviera 4.000 euros para gastarme en un vento me los gastaría porque mira en mi casa ya no me entran más cosas o sea no me entran revistas no me entran objetos no me entran premios no me entra nada yo no quiero nada material me sobra todo entonces dentro de nada cumpliré 50 años y lo único que me interesa son cosas vividas experiencias bonitas cosas que yo recuerde y que comparta me interesa más una buena conversación casi ya que una comida no es verdad no es verdad pero desde luego una buena comida aburrido hay otras cosas pero yo no soy o sea el mundo no lo puedo medir con respecto a como yo lo estoy viviendo vuelvo a insistir en que hay muchas realidades del mundo ese delivery lujoso extraordinario esa alta costura de la alimentación tiene un nicho muy pequeño y lógicamente estará cubriendo las necesidades de un público que lo estaba necesitando yo te digo yo si fuera un jubilado de Sony de 80 años con más pasta algún torero y estoy en medio de Tokio o sea como los días que me queden hasta que me muera como un príncipe entonces claro pero eso es Tokio y es ahí y es Tokio que es que en Donosti te bajas a la calle y en 100 metros tienes eso mismo o sea no sé cómo decir te comes como un rey haciéndote un paso de 100 metros y yo de paso pues sabes que por eso digo que hay que conocer los ecosistemas no es lo mismo Nueva York seguramente que Moscú que Tokio mira hay una pregunta para Imanol concreta que dice cuando hablas de repensar de mejorar la ecuación de valor innovar lo haces en calidad de director de ORECA o de directivo de Angulas de Aguinaga y sobre todo cómo podéis de Angulas de Aguinaga el poder ayudar a las empresas en ese planteamiento que hablabas de reducción de costes está hablando de ORECA y favorecer momentos de consumo respondo un poquito y voy a meter alguna cuña de la pregunta anterior respondo como director de ORECA respondo como director de Angulas de Aguinaga pero para mí como sentido común porque creo que en esta situación una de las cosas que está pasando es como si se dieran cartas nuevas por lo tanto hablabas del shock el que esté en shock es normal que haya cierto shock pero el que no se habla del shock se lo van a comer el otro día salió en el telediario no sé en qué canal que había un bar un pequeño bar que estaba con el delivery los bocadillos que estaba haciendo facturando más que antes antes no facturaría mucho pero probablemente en el barrio ese haya ganado ese ha ofrecido algo mejor que lo que ofrecía antes y le está yendo mejor por lo tanto la parte de espabilar y mejorar la cadena de valor creo que puede ir en cualquier en cualquier sentido y y es la manera y cada uno decide si quiere espabilar o no para salir de ese shock alguien lo va a hacer seguro en cuanto a la parte más concreta de cómo podemos ayudar nosotros nosotros y como bien decía Andoni llevamos tiempo ya pensando en la vuelta en cómo hacemos esa vuelta para trabajar mejor en la ecuación de valor nuestra y en la de nuestros clientes y ahí toda la parte del desarrollo de soluciones que ayuden a ahorrar tiempo que ayuden a ahorrar espacio en cocina que ayuden a evitar mermas eso es algo en lo que estamos trabajando que ya tenemos pero en lo que seguimos en lo que seguimos trabajando y en momentos de consumo es un poquito la misma línea pero es verdad que ahí nosotros nosotros estamos más lejos del momento de consumo y ahí es donde yo apelo a la colaboración entre las diferentes partes de la cadena de valor el que más atento el que más va a ir detectando esos momentos de consumo es el que esté con el cliente ahí delante y a mí me encantará poder ayudarle pero muchas veces ese cliente o me tengo que sentar con él para pensar cómo juntos podemos atender mejor esa solución porque a lo mejor mi propuesta pasa por servir un producto en una casa listo para llevar pero no es lo que le están pidiendo a ese hostelero yo tengo que saber qué es lo que le están pidiendo para yo poder adaptarme y darle un mejor servicio no sé si he contestado la pregunta Sí, sí yo creo que he entendido hay varias preguntas que tienen que ver bueno pues con lo que hemos venido hablando de la definición de los modelos de negocio repensarlos el adecuarse al nuevo entorno cambiante pero ahí muchas de ellas confluyen en un mismo concepto es decir si hay una oportunidad en este momento para que hay una colaboración diferente entre el ORECA y la industria elementaria no como una relación clásica cliente proveedor que ha habido más sino de trabajar juntos crear juntos esa creatividad esa innovación en reinventarse el modelo de negocio incluso desarrollar modelos de negocio conjuntos nuevos una integración vertical por llamarlo de alguna manera que permita que las soluciones que puede ofrecer el ORECA sean lógicamente una oportunidad para la empresa desde un vista de ahorro de costes y de aportación de valor pero también que sea una oportunidad para que el ORECA genere nuevas oportunidades de negocio es decir si eso no debería desarrollarse a través de una relación diferente a la cliente proveedor sino de co-creación o co-calaboración a todos los niveles entre dos eslabones que tienen una relación de simbiosis muy importante entre ellos no sé cualquiera de los dos contesto muy rápido yo creo que esa parte de innovación en la forma de trabajar y cambiar el paradigma cliente proveedor es clave de hecho nosotros no lo hemos conseguido todavía en la parte de ORECA pero os voy a poner un ejemplo de nuestra parte de retail nosotros hemos tenido reuniones con clientes en los que han venido directivos de clientes a nuestras oficinas a contarnos cuáles son sus principales problemas para que nosotros pudiéramos pensar en soluciones que les ayudara a ellos creemos que nuestro papel como fabricante pasa por ayudar a que al siguiente le vaya mejor cuanto mejor le vaya al siguiente mejor me va a ir a mí también ese cambio de paradigma en un sector como retail está se da más y es algo que en ORECA tenemos que ir mejorando bueno yo veo oportunidades por todos lados o sea si algo está dibujando todo este confinamiento es que está sacando a la luz algo que ya sabíamos que estaba y que es que la gente y fíjate en qué ha subido los consumos en qué productos se han subido los consumos en comida en comida de esta ¿cómo se llama? delivery de esta que te llega de aquella manera snacks yo que sé productos tal productos cual bueno la gente no está comiendo comida la gente no está comiendo comida la pregunta sería ¿y por qué no están comiendo comida? bueno aquí en vez de ha habido un nicho de gente que sí se ha puesto a cocinar pero hay gente que no sigue sin cocinar bueno y tienen su derecho a no querer cocinar bueno pues entonces igual hay que darles comida igual hay un nicho interesante para poder acceder de una vez por todas ampliar un poco la oferta de de lo que puede ser eh alimentos que con unas cuantas pautas te pueden salvar una cena una comida darle diversidad y darle tener en cuenta todos los aspectos saludables nutricionales ¿no? todo eso está todavía con un recorrido extraordinario por hacer porque además hay que respetarlo si hay gente que no quiere cocinar pues que no cocine pues yo apelaré a que la gente cocine pero si hay gente que no quiere cocinar pues que no cocinen yo siendo chaval bueno chaval con veintipocos años la primera vez que fui a Londres me quedé ojiplático yo ya estaba de cocinero tendría veintipocos años me quedé ojiplático cuando veo que a un restaurante el camión que estaba bajando los suministros le bajaba cebolla picada cortada yo pensé el mundo se ha acabado o sea cebollas en sacos y tú la picas claro hoy en día hoy en día yo a mí mismo me diría a mí con veinte años me diría Andoni pues mira dentro de treinta años ¿sabes qué? lo que te sorprenderá es que baje un saco de cebollas enteras es que no son operativos los restaurantes menos los que estén en esos nichos excepcionales y tal donde todos los procesos quieres que sean artesanos que podrían ser mucho más porque podríamos plantar el trigo también en los restaurantes y hacernos la harina y tener gallinas y poner los huevos es una opción es una buena opción pero es una opción más pero si no lo puedes hacer y no lo quieres hacer las alternativas ante eso son fantásticas tienes harinas maravillosas tienes huevos maravillosos tienes leche maravillosa no tienes por qué hacerlo tú bueno pues por lo mismo puedes tener cebollas maravillosas que ya te las han picado el siguiente paso que ya te las han pochado ¿con qué lo ibas a poner? pues ya lo tienes hecho bueno es una opción que ha venido para quedarse o sea no se trata de generar un conflicto en eso ha venido para quedarse porque los restaurantes no pueden tener más de 5 personas y porque los señores en su casa no quieren cocinar hay un nicho de gente que está ahí y no la puedes tampoco olvidar y es una oportunidad de negocio extraordinaria bueno hay muchas preguntas la verdad es que es una pena no poder tener más tiempo porque debemos de ser respetuosos con el tiempo que hemos tenido en el mercado es un bien escaso y todos tenemos otros compromisos resumo algunos de los ejemplos de preguntas que han quedado sin responder y que van a la línea que señalaba ahora Andoni es decir si una colaboración más estrecha entre el Horeca que sabe realmente cómo cocinar y la propia industria para darle entre comillas cierto nivel de producción sistémica y poder ofrecer esa es una colaboración que puedes invertir los papeles aprovechando la logística y la experiencia que tiene la industria en llegar a con el kilómetro cero logística y capabilidad en muchos hogares la colaboración entre la empresa y la industria también para desarrollar sistemas de seguridad que puedan ofrecer de alguna manera no solo una solución vinculada al concepto de comer sino de comer seguro en sitios donde quizás pueda haber duda también qué valor o cómo si no se va a valorar que además las marcas y las empresas que son más solidarias y respetan de alguna manera los valores que todos compartimos más que solo el precio de precio hay incluso una pregunta muy muy específica para Andoni sobre si el modelo de David Chang asegura la calidad del producto y cómo lo hace bueno yo creo que hay por ahí un documental que explica cómo creció McDonald's y cómo replicó su modelo de negocio y qué es lo que está haciendo David Chang o sea David Chang no está haciendo más que el modelo de McDonald's que inventó hace 60 años y fue mucho más generoso formó a sus grandes competidores de cómo tenían que hacerlo a Taco Food a Burger King y a otros su modelo de negocio se lo explicó y crecieron bueno yo creo que daría para mucho pero como decía agradecer primero a Immanuel y a Andoni por su tiempo agradecer a todos los asistentes ha habido algunas personas que han tenido algún problema técnico de conectarse y demás intentaremos solucionarlo para el futuro y si hemos conseguido una dos tres ideas para que cada uno de nosotros en nuestro día a día las podamos implementar las podamos llevar a la práctica y eso ha sido el resultado esta dedicación de nuestro tiempo a este seminario nos damos por satisfechos simplemente quería terminar un minuto a cada uno de los dos ponentes Immanuel Andoni por si queréis decir una pincelada un mensaje un mensaje de twitter como se suele decir lo tenéis a vuestra disposición y cerraríamos el seminario muchísimas gracias y os invitamos al próximo que vamos a hablar precisamente de otro tema es decir como empresas pequeñas empresas han aprendido a moverse en otro canal inimaginable para ellas hace poco como era el e-commerce como están pudiendo llegar a comercio perdón asaltándose al retail para ir directamente a los clientes cuando antes no lo podían hacer y abriendo un mundo de oportunidades también Immanuel Andoni mensaje rápido conclusión yo agradecer a todas las personas que se han unido creo que tenemos la situación es complicada pero hay oportunidades tenemos que enfocarnos en las fortalezas de cada uno y seguro que no solo saldremos adelante sino que mejor y por último todos aquellos nosotros nosotros consideramos que estamos aquí para ayudar y para colaborar por lo tanto tenéis nuestra nuestra puerta abierta y nuestros teléfonos disponibles para lo que necesitéis o creáis que os podamos ayudar bueno yo pues nada daros las gracias por estar ahí mira me he puesto mi sudadera de karma ¿vale? karma y simplemente recordar que cualquier tiempo pasado fue peor y que el futuro está lleno de oportunidades y mi madre mi madre que se ha muerto hace la pobre hace unos días si yo lo hubiera decir le digo mamá hay una crisis monumental me hubiese dicho abre el frigorífico me dice ¿qué crisis melón? ¿qué crisis? crisis teníamos nosotros tú tienes un frigorífico lleno de verdad el mundo está lleno de oportunidades pongámonos un poco en esa dinámica bueno muchísimas gracias una vez más recordar a todos los asistentes que mandaremos un link para que si lo quieren tengan disponible la presentación las intervenciones que hoy se han grabado y también os pediremos a través de una muy breve encuesta vuestra opinión para intentar seguir mejorando en todo este tipo de iniciativas que desde hace hemos intentado lanzar ayudando de alguna manera con la aportación de ideas de personas que estáis viviendo realidades distintas a que todos seamos capaces de implementar cambiar de actitud e implementar acciones que nos ayuden a superar los malos momentos que bueno que se puede estar viviendo que como bien dice Sandoni también otros los pasaron en la historia peores quizás que nosotros y el mundo siempre ha evolucionado hacia mejor muchas gracias una vez más y adelante cuidaros mucho todos gracias buenos días gracias 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 gracias